Era 37 años. Vino porque hace 7 años le tocó presenciar en el cielo lo que yo considero una nave espacial, ovni. Y desde ese momento Ketty ha sentido cosas extrañas y ha sido diagnosticada. Una cosa es ser diagnosticada, otra cosa es que lo sea. E internada en un hospital psiquiátrico. Con trastorno de sueño, nueve veces hospitalizada, bipolaridad, trastorno esquizofrénico, afectivo, tipo depresivo, etc. No duerme, camina todo el día y noche. No come, no toma agua, esquiva a la gente, escucha voces. La mente la siente alejada del cuerpo. Cuando lee no es ella, es otra voz mental. Cambio de personalidad. Habla otra persona a través de ella. Siente en ocasiones que se le sientan en la cama al lado. Y todo empezó con una voz que le decía que saliera con los hermanos a la calle y al salir vieron luz en el cielo. Ella no las vio, pero ella vio al otro extremo, etc, etc. No cuento ya más esto porque su hermano acaba de narrar la historia completa. Ya les diremos dónde. Desde el 2006 no puede trabajar ni llevar vida social. Tímida, pero eso sí lo trae desde antes. Y no sigo leyendo porque ya lo veremos en la terapia. No recuerdo bien si fue real o imaginario, pero vio la puerta a la casa abierta y sentada en la sala al lado. Bueno, pues que no entiendo, de un perro. Martín, ¿tú lo expresas en tus palabras? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que resulta es que yo me veo como si estuviera de espalda. Y yo me veo sentada y al lado mío está un perro que es factor alemán que había en la casa. Y yo estoy sentada afuera, del frente de la casa la puerta estaba abierta y yo no sé cómo abrir la puerta. No recuerdo. Y mi prima, una prima mía muy mayor, mayor que yo bastante, estaba esa noche y me encontró a mí afuera sentada mirando hacia la calle con el perro al lado. ¿Qué es lo que pasó? Vas a mirar el punto fijamente. ¿Qué vamos a hacer con este punto? Como podrás observar, no te lo estoy colocando al frente porque quedaría muy fácil mirarlo. Lo voy a colocar en una posición elevada de tal forma que tu globo ocular tenga que desplazarse hacia arriba, una posición incómoda. Y además voy a poner la mano tan cerca de tus ojos, de tu cara, que se hace difícil enfocar el punto. Pero eso es lo que yo pretendo, ponerte dificultad de tal manera que tus ojos se cansen pronto, rápido. A medida que tus ojos se cansen, de estar tratando de ver ese punto que coloco en una posición tan incómoda, se va a producir parpadeo. Y el parpadeo y los ojos cansados, a nivel inconsciente, están muy relacionados con sueño. Porque desde pequeños, cuando estábamos cansados ya de la vista, parpadeábamos y nos daba sueño. Y se iban cerrando los párpados. Y entre más tratábamos de abrirlos, más se iban cerrando. Hasta que por fin se cerraban del todo y entrábamos en un estado de sueño muy agradable. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero más rápido. Y por eso estoy procurando cansar rápido tus ojos, colocando mi mano en una posición incómoda de mirar. Y con cada parpadeo, tus párpados se van tornando poco a poco más pesados. Y a medida que se van poniendo pesados, se hace difícil mantenerlos abiertos plenamente. Llegará un momento en el que se van a cerrar completamente. Ya se están cerrando, se están cerrando. Y se cierran. Pero sientes una sensación muy agradable de descanso. Muy agradable. Es una sensación muy agradable. Es una sensación de sueño profundo. Sueño profundo. Ahora, ese sueño profundo va relajando todo tu cuerpo. Relaja los músculos del cuello. Se afloja el cuello. Se suelta. Se relaja. Ahora se relajan. Ahora se relajan. Los hombros se sueltan. Se relajan. Y se van relajando. Los músculos del cuello. Los músculos del cuello. Los músculos del cuello. El pecho. El pecho. El vientre. La cintura. Todo se va relajando. Se relaja también. La cintura. Y las cintura. El pecho. Se suelta. El pecho. Y se van relajando. Los músculos. Se aflojan. Se sueltan. Se relajan. Y se van relajando las rodillas. Se aflojan. Se sueltan. Se relajan. Y ahora, esa sensación de sueño profundo va relajando tus piernas. Los pies se ablojan, se sueltan, se relajan. Todo tu cuerpo está profundamente relajado, profundo. Y ahora, ese sueño profundo te lleva muy profundo a ese primer contacto en tu vida. Puede ser cuando estabas pequeña, aproximadamente cinco años. Quiero que regreses allá. Voy a tomar tu mano, porque me voy a conectar energéticamente contigo, para que estemos los dos allá. Ya puedes recordar con pleno detalle qué está sucediendo en ese momento. Ahora, para que nos quede mejor en la grabación y yo también escuchar bien, aumenta el volumen de voz. Más alto. ¿Se me acercó a alguien? No me dice nada. Me tomó de la mano. ¿Me toma de la mano? Me sonrió, no me dijo nada. ¿Me sonrió, no me dijo nada? No, 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 no siento, no siento miedo, no. No siento miedo. Me voy a hacer más lejos para que tú me hables más fuerte, para que escucharte de lejos. Continúa describiendo todo lo que está sucediendo. Camina conmigo. Me tomó, me, 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 me son, me sonría, me sonríe. Me sonríe, es alguien, es alguien, es un persona, una persona. No sé quién es, no lo he visto antes, no sé. No sé cómo llegó, no sé de dónde viene. Solo veo que me lleva. ¿Qué estatura tiene más o menos? Muy alto. Más de 1,90, más o menos. 1,90 más o menos. Alto, muy alto. ¿Tiene algún vestido que lo identifique? Llegado. Plateado. ¿Es plateado? Plateado, un vestido plateado. Muy plateado es. Muy plateado. Sí, y me lleva. No, no me dice. Solo me sonríe. No me dice el animalito, el mascota, el perro, no. No le ladra, lo calma, algo le muestra. ¿El perro no le ladra? No le puede ladrar. ¿Él lo calma? Lo calma, no le ladra, el perro. No le ladra. Ajá. Me muestra algo, algo que veo, pero no entiendo. Es común. Tiene algo en la mano que brilla. Me lo muestra y... Hay signos, signos, figuras que no compré. El perro no. El perro no. El perro está. Luego, camina hacia la puerta. Conmigo. El perro no le ladra, sigue conmigo el perro. Camina. Me dice que no tenga miedo, pero no me lo habla. No sé cómo me lo dice, no me lo expresa con la palabra. Sigo y llego a la parte del frente de la puerta. La puerta ya se abrió. Me senté, ya no lo veo. Me senté a mirar hacia el cielo, no lo veo ya. Me senté, ya no lo siento. Ha venido a saludarme. Para censurarme. Quiere ver cómo me encontraba. Cómo me había ido. Cómo estaba. Cómo me cuidaban en mi casa. Mis padres no se dieron cuenta. mis hermanos no se dieron cuenta, alguien llegó de la familia y miró, pero se sorprendió a reencontrarme ahí sentada. Me dijo que volvería, que volvería y volvió hace ya un tiempo. ¿Te dijo algún nombre? ¿Algo parecido a Crair? ¿C Crair te habló algo de su planeta? Sí, en ese de niña no me dijo nada de su lugar, de su lugar, no me dijo, me usa, no me dijo, ahora me dijo que volvería. Me señala las estrellas, me dice que allá se encuentra un lugar para mí, allá me señala, yo no lo comprendo, yo era muy niña, que allá hay un lugar, no lo entiendo en ese momento. Ajá. ¿Te mencionó si en algún momento tú viviste en alguna de esas estrellas? Sí. Sí. Me dice que yo quise, yo quise perder contacto con ellos al venir acá a la tierra. Ajá. Yo les hice prometer que no interferieran en mi existencia. Ajá. Que no, de ninguna forma quería manifestarse, que ellos de ninguna manera se manifestaran. Yo les hice que me prometieran que nunca me dirían mi origen. Ajá. Mierda del origen. Ajá. Que vendría acá como una terrestre más. Ajá. 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 Esperaron un momento en Navidad Mía para venir a decírmelo, pero yo no les he creído, no les he creído. He estado aquí mucho tiempo, he estado aquí años y en todos esos años nunca he salido de mis orígenes. El consejo dijo que ellos querían... Habla más fuerte porque te estoy escuchando en regular. El consejo decía que ella debe de saber quién es, él tiene que tener ese derecho. Ellos quisieron manifestarse así, de esa forma. Ellos quieren solamente darse a conocer, no me quieren hacer daño, no quieren interferir en mis cosas, solo querían que yo supiera. Katy, ¿recuerdas si en algún momento te llevaron a la nave? En forma astral. En forma astral. En forma astral. En forma astral. ¿Nos puedes describir cómo es la nave por dentro y por fuera? Es... Es... Y habla fuerte para que quede mejor la grabación. Es plateada, es... No... Es forma ovalada, plateada por dentro, es... Muy... Muy... Iluminada... Por dentro. Vienen tres niveles. Hay una sala... Como una especie de sala diría yo, es como un salón. Hay... Muchos... Muchos... Instrumentos... Personas... A mí... Pasan... Pero... Es breve. Me llevan... A veces me llevan astralmente, pero... No me lo hacen saber. No... No me hacen que recuerde. Conscientemente. Solo... Inconscientemente. ¿Qué tienen en los tres niveles de la nave? Uno es... Eh... La parte... Técnica... Veo... Hay... Hay lugares... Hay... Instrumentos... Que no reconozco acá... Y... Hay personas... Hay... Personas... Unas están sentadas... Mirando algo en la... En esos... Aparatos... Hay... En la parte de... De arriba... Veo... Parecido como si fuera una especie de... De laboratorio... Veo personas analizando... Sustancia... De... Cosas... Y... En la parte de más arriba... Hay como... Cubículos... Una... Zona donde es como para descansar... ¿Todos están vestidos de igual manera? Las mujeres no... Ellas visten distinto... Las mujeres... El color es... Como un... Un... Un gris verdoso... Un color... Gris... Con verde... Así... Una mezcla... Una mezcla... Son muy... Muy altas también... Demasiado delgadas... Ellas... Tienen cabello... Tienen cabello... Si... Parecen personas... O sea... No... Ellos... Se ven... Diferente... En la forma de la cara... Cara... O... O... Ovalada... Un poco... Ovalada... Labios... Muy... Pequeños... Ómulos... Muy... Pronunciados... Cabellos... Muy... Casi... Blancos... Muy... Amarillos... Casi... Blancos... El cabello... Largo... O corto... Muy largo... El cabello... Las mujeres... Largo... Hombres... Con el cabello... Los hombros... Sostienen el cabello... Con algo... Las mujeres... Usualmente... Lo llevan... Suelto... O a veces... Con... Moños... Muy altos... Recoídos... Arriba... En... Casi... En el centro... La cabeza... Muy alto... Los hombros... Muy recogidos... ¿Utilizan algún tipo de calzado? Usan... Es como si fueran... Parecidas... Unas botas... Algo así... Como... De un material... Elástico... No sé... No sé... No les veo... Correas... No les veo... Gedillas... No se amarran... Parecen... Elásticos... Unas botas... Elásticas... ¿Los ojos de ellos cómo son? Son muy grandes y... Rasgados... Grandes y rasgados los ojos... El color de la piel... El color de la piel... Demasiado... Muy blanca la piel... Muy, muy... Muy blanca... ¿En las manos llevan algo? Pero... Las manos... No les veo... Nada en las manos... Sé... Y... Las mujeres manipulan... Algo... Pero no tienen nada en las manos... ¿Los dedos? Sí... Los dedos son... Muy largos... Un poco más largos... Que los de una persona... Un poco más largos... Dedos muy largos... Y... Muy delgados... Algo largos y delgados... ¿Tienen uñas también como nosotros? Sí... Pero... Usualmente cortas... Cortas las mujeres... Niñas... Cortas... No largas... ¿Y el vestido de las mujeres cómo es? Es... Muy ceñido al cuerpo... Es como... Es como si usara un uniforme... Van todos iguales... Vestidas iguales... Todas... ¿Sus pechos cómo son? Pequeños... Son pequeños... Sí... ¿Desde nuestro punto de vista... Físicamente son atractivas? Sí... Parecen humanas... Son como humanas... Se ven humanas... Se ven humanas... El cuerpo alto y... Muy delgadas... Los hombres... También utilizan vestido... Es diferente al de las mujeres... Es parecido pero... Es así ceñido al cuerpo también... Es... Igual y... Plateado... Le veo que son plateados... Plateado... Y... Y es... Ceñido... Es... Como... También con un uniforme... Van todos... Con ese... Vestido... ¿Hay algún jefe entre ellos? No les veo jefe... Veo solo el grupo... Pero no sé... No le veo... No sé cuál será el jefe... ¿Entre ellos hablan? Hablan... Hablan... Emiten sonido... No hablan... Como hablamos nosotros no hablan... Ajá... No... Hablan en la mente también... ¿Te has dado cuenta si consumen algo de alimento? Ellos tienen algo ahí... Unos... Líquidos... Extran líquidos de las plantas... Preparan líquidos... Toman líquidos y... Comen... Algunas frutas... Me dicen que no... Que... Han inducido a un nivel de hecho de comer sano... No... Proteína animal... Más... Más... Verduras y frutas... Eh... ¿En su planeta hay animales? Como en el nuestro? Sí... Pero en otro lugar... Habla más fuerte para que quede bien la grabación... En otro lugar... En ellos... Ellos no... Si hay animales en otro lugar... Como en una reserva... Tienen una gran reserva... ¿Esos animales ellos lo utilizan para algo? Solamente... Como... Recreación... Como vista... A ellos les encanta verlos... Observarlos... Pero no es un zoológico... Es una reserva... Una gran reserva donde están libres... Ellos ahí... Los animales están libres... Ajá... Enjaulados... Parecido... El Nasa corre parecido como a los del África libres... Es una gran reserva animal... Las plantas allá... Los árboles... Si los hay... ¿Son parecidos a los nuestros? Hay mucha variedad de flores... De árboles... Muy parecidos... Algunos son unas flores muy grandes... Más que acá en la tierra... Más grandes... Muchas flores... Pero... Hay unas que son mucho más grandes... Diferentes flores... Diferentes... Las personas... Ellos... Me dicen que las personas... Viven en... Comunidades... Libres... Sin restricciones... Sociales... Carecen de... Digamos... De ideologías... Políticas... Ajá... Allá se les permite... Trabajar... De acuerdo al talento... Ajá... Que pueda tener la persona... La inclinación... No... Se les concede dinero... No trabajan por dinero... Hay un consejo... Que nos dirige a ellos... Es un... Lo único... Que se les puede llamar... Que es como una jerarquía... En la que... Son unos... Sabios... Que los dirigen... Les dicen... Los instruyen... Ajá... Ellos acatan... Lo que dicen... Estos sabios... Pero no tienen gobierno... ¿Qué te enferman? Ellos... Ellos... No... No, no... No tienen... Digamos... Como nosotros... Son dolencias físicas... O... Algunos órganos... Que se les enfermen... No... No... Tienen una salud... Adecuada... Muy buena... Ajá... Muy buena... Ellos... Viven más años... Que nosotros... En terrestres... Años... Terrestres... ¿La reproducción... Es similar a la nuestra? Similar... Biológicamente... Muy similar... ¿Tienen emociones... Como nosotros... De miedo... Tristeza... Rabia... No... Lo controlan... Eh... Sienten... Emociones... A veces... Controlan... Las emociones... La ira... Ya no... Sienten... Ira... Como nosotros... No... Que nos... Volvemos... Agresivos... A veces... Perdemos... El control... No... Ellos... Ellos... Tienen... Otro tipo de... Controlan... Estas emociones... Las manejan... ых... Diferentemente... Mmm... ¿Cómo seleccionan... La pareja? ¿Y... Esa convivencia... Es de por vida... O es por tiempo? Es de por vida... Es... Acuerdos... Desde los... Desde que son... Jóvenes... Son... Niños... No niños... Por decirlo... claymos... ellos acuerdan con cierta pareja o cierta persona digamos para se llegan a conocer mutuamente pero es diferente acá es diferente a lo que ellos experimentan allá es diferente acá allá acuerdan con esta pareja y se mantienen con esta persona para la identificación de uno con respecto al otro utilizan nombres como nosotros sí tienen nombres para diferenciar unos de otros tienen nombres ¿cómo es el lugar en el que viven? o sea comparando con las casas que nosotros utilizamos en la tierra son digamos estructuras que es como si estuvieran plantadas en el medio del bosque no son son como como plantadas no les veo como las construyen porque no dañan la tierra o sea es es como si cogieran una estructura y la pusieran en un lugar son son como cuadradas como parecido a un edificio pero más pequeño blanco ¿el material cuál es? parecido al mármol parecido al mármol blanco ajá y duro ¿tienen también periodos de luz y de oscuridad como nosotros día y noche? diferentes sí las estaciones hay una época en que la luz es más más prolongada el día dura más hay otra época en que la noche es digamos un poco más más corta como parecida a las estaciones ajá el sol es brillante es muy fuerte pero no es como como un clima templado no es ni muy caluroso ni muy frío es más bien como un templado ¿tienen allí también agua a manera de lagos y ríos? sí muchas puentes de agua muchos bosques muchos muchos bosques o sea no hay calles no hay no hay carreteras no veo carreteras ¿cómo se desplazan de un lugar a otro? utilizan pequeñas como parecido a algo que vuela es como son parecidos hacia los pero va por el aire como los auriculares más o menos algo que va volando no tienen carretera van por el aire se desplazan por el aire parecidos a esos a los funiculares funiculares sí algo así pero no lleva cable no sé cómo los dirigen dicen a tal lado y allá llevan estos aparatos no sé cómo son por lo que me dices es algo muy lindo muy agradable ¿por qué tú tomaste la decisión de venir a la tierra? ¿para qué? aprender yo quería aprender me encanta mucho los paisajes y quería aprender de la naturaleza pero si allí tenías una naturaleza muy linda diferente naturaleza diferente paisaje parecido es muy parecido hay mucho verde también pero yo quería verlo verlo y que nadie me dijera verlo por mí misma ¿tú tenías familia allí? sí ¿tu familia estuvo de acuerdo en que hicieras este viaje? sí al principio eso pusieron estaban pocos venidos en diciembre es un lugar al que no conocía sino de lejos no teníamos yo no tenía pues tanta sí tenía referencia pero no tenía así como como alguien que me diera esto es así esto no yo quería vivir esa experiencia ¿cuál era tu nombre allí? Krain Elir ¿me lo dices en letras de las nuestras yo lo escribo? Krain Mirir Krain Elir Krain Mirir Dímelo letra por letra yo lo escribo K K R R A E K I I N N I I R I I Krain Mirir Krain Mirir Krain Mirir con tilde como en la I final Krain Mirir ok ¿tú allí tenías compañero? sí ¿y él estuvo de acuerdo también en que ustedes se separaran? no pero aceptó mi decisión no no quería ni sin ¿tenías hijos? no el tiempo ¿ustedes allí lo miden similar al nuestro? o sea un año nuestro ¿es como un año de ustedes? no no manejamos el tiempo igual solo sucesos pero no hay tiempo no tenemos tiempo así no lo tenemos igual el tiempo del nuestro ¿cuánto tarda un viaje desde vuestro planeta al nuestro? trescientos cuarenta y cinco años luz trescientos cuarenta y cinco años luz sí ¿y eso para ustedes es poco o es mucho tiempo? es poco poco sí ¿qué energía mueve sus naves? a esa velocidad propulsión con ondas del cerebro propulsión mental propulsión con ondas cerebrales sí activan el mecanismo de la nave activan el mecanismo de la nave y ella puede tomar este mecanismo y moverse teniendo en cuenta la velocidad tan fantástica a la que se mueve ¿cómo hacen para eludir los aerolitos que hay en el cosmos esas rocas que flotan no chocar? digamos tomamos vías alternas o miramos hacemos una planeación del día que vamos a hacer y sabemos con antelación por dónde cruzarán meteoritos poderlo abrir hay vías alternas en el espacio para llegar más rápido a cada tierra es como lo que llamamos un atajo es decirlo así ¿ustedes han llevado a vuestro planeta terrícolas de los nuestros? algunos pero de visita pero es muy son casos muy deslados casi nunca los recuerdan o también tiene sueño la persona son esporádicos ¿necesitamos algún equipo de adaptación a vuestra atmósfera? hay aire silencio es igual solo que más puro el aire la atmósfera se puede respirar ¿ustedes allí tienen elementos físicos o químicos que nosotros no tengamos en la tierra? nosotros tenemos un poco más de 100 elementos conocidos ¿ustedes tienen lo mismo o tienen diferentes? sí tenemos conocemos los que hay aquí en la tierra pero allá hay muchos más hay un catálogo de todos los elementos en una base llamémosle un sistema que ha recopilado toda la información química y está almacenado y guardado ahí en la tierra ahora ya en la experiencia que tienes ¿te has enamorado? no pero ¿por qué no lo has querido o por qué no te lo permiten de tu de tu origen? digamos hay un impedimento no puedo tengo lazos que me lo impiden yo ya sé cuál ya no necesito decirlo ya lo caldé ella está unida a otro ser ella simplemente pidió autorización y permiso para venir ella está siendo fiel a su origen siente ser está con ella siempre creyente y como así creyente en este momento con vuestra personalidad terrenal como Ketty ¿tú manejas algunos dones que un terrícola nacido aquí originado aquí no tenga? tenía el don de la percepción pero yo a mí me lo había comunicado me repite más fuerte eso que estás hablando tenía el don de la percepción pero yo les había dicho a ellos que yo no quería nada que yo no quería estar en mi forma terrestre sin ninguna clase de talentos ya entendí y estoy de acuerdo con eso ¿ustedes allí manejan conceptos de religión? no sí creemos en un ser superior pero no tenemos religiones hay un ser que nos guía superior es como lo que llamamos la fuerza universal ¿fuerza universal? sí ¿ustedes la llaman fuerza universal o fuerza creadora? fuerza creadora universal aquel que no tiene nombre ¿ustedes no le dan nombre? aquel que no se le puede nombrar porque ese todo abarca todo y está en todo ok estamos de acuerdo con esa concepción porque yo la concepción terrícola de Dios perdón concepción de Dios de la Biblia católica no la comparto desde ese punto de vista soy ateo pero el concepto que tú me estás diciendo sí lo comparto como una fuerza creadora de todo cuanto existe a lo que no le debemos dar nombre el todo la energía suprema que pretender nosotros simples microbios cósmicos entender cómo funciona esa energía pues es demasiada petulancia es demasiada soberbia no lo podremos comprender creen iri ¿qué mensaje consideras desde tu punto de vista puedes dar a las personas que están aquí reunidas que tienen en este momento demasiada curiosidad tienen demasiadas preguntas en este momento dando vueltas en sus mentes que les dirías tú sabes qué preguntas tienen ellos háblales fuerte para que escuchen porque están a dos metros de distancia ellos les quiero dar las gracias a ver acogiendo su familia yo soy prematura nací en sexto mes mi madre teológica abierta mi hijo completó el ciclo normal del embarazo que no teman por lo que me ha sucedido ha sido para que yo sepa de mis orígenes solo eso y que ellos están pendientes de mi aunque yo no los vea pero los puedo sentir el compañero que es mi compañero está conmigo desde allá actualmente me envía sus mensajes solo que yo a veces no les preste mucha atención eso es que 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 habla más fuerte me están diciendo acá y también los televidentes me están diciendo lo mismo porque en este momento hay muchísimos televidentes viéndote quieren saber de ti entonces háblales fuerte que mi familia ha estado preocupada tu familia de allá aquí en la tierra la familia biológica aquí por lo que me ha pasado a mí que no teman ellos allá los que están allá están pendientes que el compañero que es el que me envía mensajes a mí pero que yo no los acepto no les presto atención a ellos a veces pero si es claro traen con respecto a aquellos exámenes médicos que te hicieron como terrícola y que te catalogaron como esquizofrénica trastorno bipolar en fin un montón de cosas raras etiquetas que solemos poner aquí con respecto a eso que le puedes decir a tu familia terrícola no 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 es así sufro una descompensación mental y a veces hay veces que tengo unos ataques de aspecto negativo porque hay unos digamos es como cuando hay una estación radiálica o unas señales que no debo captar es cuando tengo estos sucesos negativos y es cuando me han internado por esto eso es lo que ha sucedido pero que yo ellos no me dejan sola cuando estoy así la en iri sería posible ajustar sintonizar sincronizar para que keti no pase por esas etapas de desacople si lo puedes hacer ya si hazlo ya 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 que Krainidi aprovechando este contacto quisieras darle algún mensaje a los terrícolas en este momento que tienen un lugar háblales fuerte que son muchos y me están diciendo todos los que les hables con más volumen que no te escuchan están todos pegados en este momento a los monitores tienen aquí aquí en la tierra tienen un planeta maravilloso, un lugar bellísimo no se imaginan cuan bello es no se imaginan lo hermoso que es y lo devastado que está es un ser viviente crea vida da vida es un ser vivo el que hay que cuidar manifiesta manifiesta vida y insuberancia por todos lados fuerte fuerte es un ser vivo manifiesta vida y insuberancia por todos lados estamos aquí para protegerlo al igual que ustedes es un ser vivo solo que hay muchas que son testarudos lo devastan lo consumen es el único lugar que tiene conservenlo no hay otro y si lo hay no hay igual a este este es único como todos los lugares cada uno es único este lugar en el que vivimos llamado tierra es único existen tantas divisiones tantos sufrimientos tantos desafuertos tantas cosas negativas pero aún así el ser humano en sí es una gran joya un gran diamante al que hay que apurir y apurir o manifestar a su verdad y la esencia mintia y diáfana son seres que vivimos al igual que nosotros proceden al igual que nosotros en las estrellas solo que no lo saben no lo saben crey niri nosotros en nuestra fase de datos tenemos referencia a nuestro planeta si como lo llamamos como crey niri hay tantas preguntas para hacer y cuando yo pongo el video lo comparto me dicen ¿por qué no pregunto esto? ¿por qué no pregunto aquello? adelántate tú a esas preguntas que respóndelas y habla fuerte porque todos allá están cambiando de cara tratando de entender lo que tú dices exacto yo los comprendo mi familia me había tenido una manifestación mi otra familia me dijo que estaban de acuerdo en que viniera acá con usted que yo me iba a enterar de verdades pero yo no las creía decía que no que eran mal fantasías de la mente mía que no eran ciertos decían que sí que yo me iba a enterar de verdades que las aceptara que viniera que estuviera que estuviera y que aceptara lo que yo dijera que era verdad que por una vez creyera porque suelo ser muy deserótica en muchas cosas como Crayniri o como Keti como Keti ok que dejara mis mis temores y que viniera que viniera y que aceptara las cosas que que viniera y que que no tuviera temor que ellos algunos de ellos hablan a través de mí ok que no los entiendo y que que a veces no los acepto que ellos entienden pero que respetan también eso ok ¿qué otra pregunta tienes para responderle a los televidentes? acepten lo que son que acepten lo que son son seres divinos en el fondo son seres divinos en el fondo solo que no lo saben no han perdido no han perdido no han perdido a veces su norte han perdido su esencia en cosas triviales cosas vanas que no que no tienen por qué ser son cosas que están fuera de sí pero que en el fondo son tan importantes son demasiado importantes o si no por qué querrían venir aquí a Planeta Tierra y contactar con nosotros porque yo hago parte ya de ustedes soy una terrestre más vivo como una terrestre más ajá y soy parte de vuestra familia terrestre te puedo poner en mi lista de contactos y cuando digo contactos me refiero a los que han sido contactados de otros planetas ya tú serías la tercera sí sí puede ok me pregunta tu familia biológica terrícola que si la medicina que estabas tomando para dormir como Ketty la puedes ir suspendiendo sí por supuesto que sí sí puede porque no debes estar haciendo bien al cerebro pero como es una adaptación y eso ya lo aporto soy yo orgánica hay una dependencia a la química de las drogas el proceso de descontaminación tiene que ser gradual no la pueden llegar ahora a suspender de golpe todos los días le quitan un poquito un poquito un poquito y su mismo organismo le va dando la falta hasta que ya quede cortada entonces ya saben es un poquito un poquito un poquito el mismo organismo va dando el termómetro de cómo hacerlo le manden bien sea en la parte de algo que fuerte que ellos tampoco están escuchando porque como tienen la cámara en las espaldas sí como le van a evitar esa parte química es posible que le manden con fruta pescado algo que le sirva para el cerebro a ella o sea que le sirva como un complemento en la alimentación para que ella no recaiga Craig Miri escuchaste la pregunta sí lo de Ketty es un proceso de aceptación más que todo lo de Ketty es un proceso de aceptación más que todo ella no ha aceptado quién es en realidad ella no ha aceptado quién es en realidad se niega a escuchar se niega a ser receptiva se niega a tener realmente un contacto directo con con el ser que es en realidad no acepta quién es ha habido choques por eso psicológicos más que todo y emocionales pero es por el medio en el que estamos como estamos en un medio que no comprende este fenómeno el medio implica mucho el medio influye también mucho claro es el medio influye mucho ha influido mucho pero ella también ha ayudado mucho conscientemente me ayuda mucho tiene que colaborar un poco más listo ellos lo van a sienter de arriba no te preocupes algo más para agregar podamos ya por terminado este contacto sólo quiero decir habla fuerte porque usted me está haciendo regañar a mí y todos estos elementos sólo quiero decir que que ella es lo que es y que deben aceptar lo que es sin tantas cosas sin tantos digamos sin tanto escepticismo sin tantas sin tantos racionamientos que ella pone que ella hace que ella dice aceptar las cosas y solamente de eso aceptar solamente eso que acepte las cosas para ella ha sido un poquito digamos ella acepta las órdenes de su mamá y todo pero ella percibe mucho lo que fue su familia en el pasado el pasado que dejó ella la percibe y a veces escucha pero no acepta lo que dice como digo escucha pero no acepta y ella su familia a veces tiene comunicación porque el tiempo no es igual como decíamos el tiempo no es lo mismo para nosotros es como si estuviera acabado de vivir para ella ya han pasado muchos años perfecto porque son dos bases de actos distintas si alguna pregunta antes de despedirlo de Krainini lo del 2006 tu hermano biológico pregunta que aquel avistamiento de esa nave que desprendí esferas en el 2006 que qué importancia tiene darnos darnos a conocer y que ella nos viera darle la bienvenida a ellos decirles vean aquí estoy aquí estamos les damos la bienvenida manifestarnos con ella con globos algo que fuera visible una señal de nosotros para ella y para ellos para que ella supiera quienes éramos ella lo dijo ese día dijo que éramos los pleyadinos ella lo gritó si ves que en el 2006 esa parte no se ha puesto en este video se puso en otro ahora cuando entrevistamos al hermano vieron cerca del aeropuerto de Bogotá una nave yo la llamaría nodriza que desprendió unos globos unas esferas y que luego las volvió a aspirar las volvió a tomar y desapareció este fenómeno ya se ha repetido en muchas partes en México también tuve la ocasión de grabarlo en Brasil lo de las esferas es ya cosa común ella en su cerebro para que sepan tiene un dispositivo ella en su cerebro para que sepan tiene un dispositivo que conecta su chakra coronario que conecta su chakra coronario con nosotros con nosotros para que ella nos pueda escuchar para que ella nos pueda escuchar en su cabeza en su cabeza porque pidió en esta vida no tener la capacidad telepática como la solemos tener nosotros allá pidió en esta vida no tener su capacidad telepática como la tenemos nosotros allá y fue necesario hacer una intervención quirúrgica en su cerebro para que ella pudiera recibir más ondas a nivel telepático ¿ese dispositivo es visible a través de las placas radiográficas que hacemos nosotros? sí se puede ver sí se puede ver aunque está un frustrado entre su cuerpo mental su cerebro y su chakra ok es como una alineación tanto física con su cuerpo mental o la mente lo que llamamos la mente ajá de esta forma ella nos escucha no le están escuchando ella me dice muchas veces a mí decía a usted se le olvidó la conjugación de los verbos ¿qué fue la geografía que usted le enseñara en la escuela? me decía no me ha dicho muchas veces aún me ha dicho no, aún no ya esto marcó un pasado un presente y un futuro todo lo que ella dijo antes es pasado es pasado entonces es pasado eso pero que ella muchas veces cuando habla conmigo me dice mami yo decía que no me hablaran mental sino así como tú me estás hablando porque yo no quiero que me hablen mental eso es lo que ella quiere a nivel de que me tiene unos canarios y a veces no son ellos los que me hablan los seres de luz sino son otros seres que se me meten y eso son los que me ponen mal eso es lo que me pone y eso es lo que me ha dicho a conjunto pero Iniri ¿quieres aclararles esa tona biológica? sí resulta que ella digamos lo que les decía anteriormente había una especie de lo que tenía ella anteriormente el canal abierto por decirlo entonces podía cantar ondas de nosotros y a la vez escuchaba ondas que no eran de nosotros es como una gran estación radial donde se sintoniza una emisora o se puede captar otra más o menos y que se juntan dos emisoras cuando está mal sintonizado el canal o sea lo que ella tenía pero acuérdese que ahora hicieron la sincronización ¿ya le pidió? ya él pidió y ella pidió que obligando lo ubicado y que eso no hubiera pasado para que ella no recae bueno recae ella ¿ustedes qué opinan? ¿le sacamos tarjeta roja a la mami? ¿o tarjeta amarilla? amarilla por favor ella nosotros somos muy curiosos y cuando ella lee somos nosotros los que leemos a través de ella somos muy curiosos queremos saber lo que ella investiga acá pero sin intromisión ni nada solamente por curiosidad ¿ustedes el conocimiento allí en vuestro planeta ¿cómo lo adquieren? ¿y cómo lo comparten? nosotros estudiamos ¿cómo lo compartimos el conocimiento? es nosotros digamos actuamos como un colectivo mental nos intercambiamos el conocimiento unos a otros mentalmente y lo adquirimos así y de esta forma nosotros no ocultamos nada solo todos lo que sabe uno lo sabe el otro lo compartimos y podemos sacar conclusiones de esa enseñanza ¿alguna pregunta? no 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 bueno la intensa te está preguntando que ¿quién es cristiano? es mi compañero usa el pseudónimo de cristiano es mi compañero que usa el pseudónimo de cristiano ¿por qué le habla a mí? ¿por qué le habla a mí? y pienso que a ustedes tampoco Kleiniri está diciendo que ella no vino físicamente que su cuerpo físico que lo haya en su planeta en hibernación sí está reguardado en como parecido a fuerte que no están escuchando está guardado como en una urna parecido a una urna con muchos equipos ajá mis células están conservadas mi cerebro mi célula mi cerebro ajá todo está físicamente los órganos están todos bien ajá falta el espíritu para darle vida ajá está en hibernación ajá yo lo pedí así acá en la tierra ¿tenemos algo parecido? se está desarrollando llama la criogenética y uno de los que está en hibernación desde así ya yo pienso que más de 40 años es Walt Disney el creador de los parques Disney en Estados Unidos él pidió que lo hibernaran y esté en una cápsula con nitrógeno líquido su cuerpo teóricamente está conservado igual al último instante de vida que él tuvo porque él tiene la esperanza de que algún día cuando se descubra plenamente la cura contra el cáncer lo liberen de la hibernación de la criogenética porque está mucho el grado bajo cero y le devuelvan la vida para él disfrutar supuestamente del futuro si eso sea realidad en un mañana o no no importa pero el hecho es que la idea que ella está diciendo ya se está aplicando en la tierra que yo sepa todavía no se ha vuelto a nadie de ese estado para ver si vuelve a vivir pero por ahora millonarios ya están pagando cápsulas criogenéticas para eso con la esperanza de volver a vivir en un futuro si allá está fuerte está preservado está preservado intacto hace mucho tiempo que está que está así bueno bueno Cráiniri nos vamos a despedir ya dándote las gracias y yo pienso que vamos a seguir en contacto a través de Ketty gracias gracias a ustedes yo muy agradecido solo que como digo ella no acepta pero va a tener que aceptar pero ha abierto mucho con el solo hecho de venir a escuchar eso es un gran avance en ella con el solo hecho de asistir es un gran avance para ella el solo hecho de haber venido de haber venido de aquí sí porque se ha enterado de muchas cosas y ha confirmado las que ya le habíamos dicho ok bueno Cráiniri ¿cómo se despide usted en su planeta? solo estendiendo la mano tendiendo la mano como lo haces vemos y se tocan las manos o sin tocarse no solo transmitimos las energías inclinamos ligeramente la mano transmitimos las energías sí se sienten las energías bueno nos despedimos que la paz del universo te acompañe siempre gracias a todos habla fuerte para que todos te escuchen que están allá con esos ojos abiertos poniendo cuidado gracias a todos y gracias por escucharme y principalmente por la familia que ha estado muy preocupada por todo esto yo los comprendo y les pido que nos disculpen si han atorpecido la vida de ellos que nos perdonen o nos disculpen bueno ¿te encargas tú de regresar a Keti? sí bien se la toma aquí gracias gracias 10, 6, 7, 8, 9, 10. Ya se notó más tranquila Sí Sí Sí, está más tranquila Ahí va a saludar de una manera Aquí saludamos de otra Ay, bueno Muchas gracias Ya más claro Sí Sí, la mente ya más Como más ligera Yo tengo que hacerte a ti una pregunta Sí Esta experiencia tan linda ¿Permites compartirla? Sí, claro ¿Qué fecha es? Para que quede el recuerdo Cuatro Cuatro de octubre de 2013 Bueno, estamos en Bogotá Yo soy Aurel Mejía Vine de Medellín Y aquí está la familia afortunada De Kelti Porque son afortunadas Mertabula Yo he venido de Cedete, Córdoba Con mi hija Hacerme esta regresión ¿Viniste de Cedete, Córdoba? De Cedete, Córdoba Llegamos anoche El vuelo salió a las seis de la tarde Porque no queríamos perder la cita ¿Cuántas horas de viaje? No, cincuenta minutos No, en avión En avión Llegar al aeropuerto Del aeropuerto aquí Tomar un coche Un auto Sí, al apartamento ¿Cuántos minutos? ¿Una hora? Una hora Sí En el aeropuerto Acá Acá Y de Cedete al aeropuerto Una media hora O sea que ustedes han viajado hoy Para venir a esta cita Expresamente viajamos ayer Para esta cita Porque no la queríamos perder ¿Y cómo supieron de nosotros? Porque mi hija Katia Lo contentó a usted Apartó la cita Y nos llamó Después la señorita me llamó Para decirme el horario Y el día Y yo Dentro de pocas horas Ya regreso en avión también A Medellín, Colombia Aquí son las seis de la tarde Tengo enseguida otra terapia Con la intensa Que no me sacas ahí Y estoy llegando a medianoche A mi ciudad A Medellín A Medellín Digamos Me gusta todo esto No para que vean a Ketty Como esa persona Que viene a otra parte No Yo quiero que nos concentremos Un mensaje tan bonito Que estos seres de luz Nos envían De que Tenemos una oportunidad todavía En la tierra De que tenemos Un planeta Hermosísimo Ojalá Lo viéramos De afuera Hacia adentro Para que viéramos La belleza que tenemos Nos concentramos muchas veces En la persona Pero no captamos el mensaje Y el mensaje tan bonito Es que este es un servimiento Que tenemos que cuidar Que tenemos que Digamos No luchar por alguien Esa palabra Mucha más me ha gustado Sino Amarlo Salvarlo O sea Cuando uno ama Lo que tiene Lo valora Amarlo Y Entonces Si ven la entrevista Concentremos en ese mensaje bonito Que ellos nos dan Estamos destruidos Cuidemos nuestro planeta Que es lo único que tenemos Eso es lo más bonito Que escuché acá Bueno Entonces ahora sí Despedimos esta grabación Con Keti Que nos sirvió de canal Para esto Un momento Keti Bueno Pues Muchas gracias Por todo Y Y bueno Seguir adelante ¿No? Seguir Vivir Que es lo más importante Pues ahora sí Despedimos allá Secretaria De la grabación Sí señor Ya le emocionada Que vuelve Yo le enfoco a las dos Ella le puede hablar Directamente No me trae Que le haga La grabación ¿Por qué? No Sí Sí ¿Se comunicará? Sí ¿Se comunicará? Cierre la puerta Sí, sí Yo soy la que no Pero Dejas que Estrenir ¿Lo permites? Ya le doy Sí Explica ¿Qué vamos a hacer Para que queden En el video? Tengo un dolor De cabeza Porque Cuando se está Despertando Se me vino Algo que me sucedió A mí hace poco Y algo me hablaron De las prioridades De un idioma Que yo hablé Que no sé por qué Lo hablé Y fue una cosa Con un señor Que se llama Abby Que supuestamente Es de despiertadones Y en el trance Pues digo yo Porque no sé Si fue una hipnosis O qué es Lo que le hace a uno Para uno En un trance Yo sentía El dolor Y la tristeza De la gente A mi alrededor Tenía que colocar Las manos Y empecé a hablar Un idioma Que no te lo puedo repetir Porque no sé Cómo decirlo Y no podía dejar De gesticular eso Yo decía Pues yo O sea Mi mente consciente Como tú dices Que es lo mismo No, no, no Y alguien me dijo Es que ese era un idioma Como en las pleitadas Después yo sentía Que me salía Mucha energía De los dedos A como La sentí Cuando te despediste Yo sentía corriente Y después Me ahogaba O sea Cuando ya había recogido Como mucha Yo sentía Que la recogía En la mano Me ahogaba Y tenía que subir Los brazos Colocarlos así Y exhalar Pero seguía Con el mismo idioma Y me dijeron Que no lo comprendía Porque era un idioma De las pleitadas No entiendo Y nunca entendí Qué fue lo que me pasó Allá manejan Varios idiomas Es muy grande Y manejan Varios dialectos Entonces El dialecto Que dice Viene de Propiamente Viene de las pleias De un centro específico Más cerca De Tarjeta Yo provengo De Tarjeta 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 Es cerca Ahí mismo En las pleias Sí Pero ahí mismo O sea Pero en mi idioma Que yo hablé Es el mismo Que tu amo Es cerca Es cerca de ahí Sino que A mí me lo borraron Por completo Sí ¿Y por qué? Una vez Cuando yo estuve Una recaída Yo sí hablaba Algo diferente Y me lo habían dicho Pero entonces A mí me reprendieron Yo estuve en una casa Que son personas Eran personas Muy creyentes De cierta religión Ellas decían Que eso era malo Y me empezaron a Yo hablaba Yo hablaba también Pero yo no A mí se me ha burlado Cuando lo cuento Por eso evito contar Porque no sé Qué me pasó Igual no puedo explicarlo Y la energía Que sentía En mis dedos Y mis manos No la comprendí Era muy fuerte Y era como tratar De coger Esa energía Mala de los demás Y tenían que llevarla Y la posición Era esta Sí La conexión Que hay en la forma De las manos Es para que la energía Se expanda Y salga Ya se expande O sea Se comparte Sí Para uno no represarla Porque te quita el aire Sí Para expandirla Que salga O no compartirla No tenerla Porque igual La afecta A la persona No podía respirar Tenía que soplar Y soltarla Sí ¿Es eso? Sí ¿Y para qué sirve Esa energía O ese don? Esa energía Regresa al centro Al lugar De donde troce Hay veces Que se almacena Hay veces Que se recicla Hay veces Que se expande Otras personas Y esa energía Benética Puede actuar Como sanadora Para sanar O sea La puedo usar Como sanadora La tengo Porque es que No me la pidió Tampoco Sí Para sanar Es lo que llaman El reiki El reiki Sí Muchas gracias ¿El dolor de cabeza Ya te quitó? Ya me quitó Ok Entonces ahora sí Despedimos la grabación Muchas gracias A lo terrestre De corazón a corazón Muchas gracias Después de estar Gracias De nada Me hicieron La grabación Hoy es Octubre 4 Del 2013 Estamos en Bogotá Yo estaba Haciendo terapias Hipnóticas Regresivas Y acabo de recibir La visita De este amigo Que viene Con su hermana Para atención Con hipnosis Y en el diálogo Me manifiesta Que él fue testigo De De una nave Que le tocó ver De un fenómeno Y yo le he pedido Que nos lo cuente Para tenerlo Como testimonio Esto aconteció En noviembre Noviembre 3 Del 2006 Aproximadamente A las 9 De la mañana Acá en Bogotá Salíamos En la zona Noroccidental De Bogotá Específicamente Era un día Común y corriente Movimiento Cotidiano En la ciudad A mi hermana Le llegó un mensaje Que salga Ese día Ese 3 De noviembre Que salga Hacia la calle Salimos A una montaña Que hay acá En esta parte De Bogotá Una zona Poblada Bastante Íbamos Cuando de pronto Iba con un hermano Mío y con ella Con la niña Que viene a la terapia Y de pronto Ya Hay un objeto Que sale En la parte Derecha Del aeropuerto O sea No específicamente Es un avión Este objeto Presentaba Lo que comúnmente Llamas Una nave Exploradora Más o menos Las dimensiones Que es una nave Pequeña Plateada Y duró Aproximadamente Unos 5 minutos En vuelo Los aviones Pasaban En la otra Dirección Esta nave Venía Hacia nosotros Aproximadamente A los 5 minutos Ya Desaparece En el aire Nosotros Intuitivamente Bajamos Hacia un centro Comercial En Bogotá En el centro Comercial Hay unos Como una Parte donde Hay un video Un video Un juego De video Y ahí Repetitivamente Nos pasan Imagen De unos Automóviles Pero no eran Unos automóviles Que hacían parte Del juego Y los colores Que ahí simbolizaban Que eran 4 Presentaban una secuencia Una secuencia Una secuencia Una secuencia Repetitivamente Y una palabra Welcome Welcome Siempre welcome Los colores Los automóviles Duramos Aproximadamente Una media hora Viendo ese video Ahí Que nadie ponía Pero si sabía No utilizamos moneda No utilizamos Ningún mecanismo Se nos hizo raro De que No viniera un guardia De seguridad Al vernos Tanto Tiempo Ahí de pie Después Llega un mensaje Que salgamos Cuando salimos A la calle Eran Aproximadamente Iban a ser La 12 del día Vemos en el cielo Una cantidad De globos Estos globos Presentaban Los mismos Colores Que habíamos visto En el video Eran Fucsia Azul Amarillos Y verde Eran estos Estos globitos Como Bien bonitos La verdad que eran bien bonitos Había una cantidad De globos Normalmente Los globos Cuando van subiendo Se ven negros No se Van ascendiendo Se ven Estos no Estos conservaban El color Que tenían En la parte de abajo Cuando iban ascendiendo Daba la impresión Que estaban Unas naves En posición En B Y los iban Succionando A todos Estos globitos Los iban Succionando La mayor parte De gente No las veía Y eso que había Mucha gente Era un día Normal Había mucha gente Y nosotros Éramos los que Porque teníamos Esa posibilidad De estos Estos globitos Estas naves Que estaban En esa posición No sé A qué se debe Esa posición En B Pero en este caso Si lo tenía Estaban muy organizadamente Las naves Y los globitos Ascendían Hacia ellos Llegó un momento Que ya No quedó Globo Y las naves Desaparecieron Esa fue La experiencia Que tuvimos Ese día De noviembre Bueno Muchas gracias Los compañeros Se llaman Naves Esferas Sí Que te las Bueno Estamos en Madrid España Terminando Una terapia Estas horas De la noche Con Aurelio Después de estar Todo un día De curso Pero bien Muy felices De estar nuevamente Con él aquí Y disfrutando Y aprendiendo Cada día Un poquito más Os invitamos A todos Los que Os guste Pues esta Esta herramienta Tan importante Como es la terapia De hipnosis Para poder ayudar A muchas personas Para que puedan Hacer ese cambio Tan importante En su vida Y sentirse Yo siempre digo En plena armonía Felices ya es más difícil Porque vamos aprendiendo Cada día Un poquito de todo Pero sí estar En armonía plena Con uno mismo Entonces Dentro de 10 días Estaremos haciendo Un curso De hipnosis Introspectivo En Barcelona Ya nos los invitamos A este Porque comenzó Hoy aquí en Madrid Pero el de Barcelona Todavía tienen tiempo De inscribirse Antes de que se Llenen los cupos Empieza el día 8 De marzo O sea Todavía hay plazas Si alguien Está interesado Consulten los datos En nuestro sitio Aureliomejia.com Allí está la agenda De viajes De cursos Y de sesiones De terapia Entonces nos despedimos Hoy desde Madrid Mañana es de otro lugar Del mundo Hasta la próxima Chao Un saludo Un saludo